¡Hola! Semidioses, Aesir, Vanir y Gigantes. ¿Qué tal estáis? Os dejo con varias tomas del God of War nórdico, pero con la música de los God of War griegos. Tened en cuenta que va a ser peor que el original, pero al menos podemos echarnos un buen rato. Decir que si tiene apoyo este vídeo, veo que deis manita arriba y os suscribís, subiré casi el juego completo con la banda sonora de los antiguos. Ah, y dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué cinemática os gustaría que retocara. Chico. Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo viaje. Espera aquí. Ya me ocupo de esto. ¿Qué es esto? Estás el cliente del mundo. ¡Tenquilo, chico! ¡Lo estoy! ¡Es genial! ¡Es genial! ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! ¡Habla! ¡Hacía! ¡Hacía! ¡Ha sido... ¡Ha sido increíble! ¡Hacía! ¡Espera! ¡Hacía! ¡Hay un barco naufragado allí! ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Coloca el Bifrost aquí ¿Ahora qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solo por la luz del Bifrost de Altheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Sí Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanahe El árbol de la vida 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 ¡Te voy a matar! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Magnin! ¡No! ¿Cómo has? ¿No tienes ni la mejor idea? ¡Hijo de parra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste de todo! ¡Yo gané ese maldito mantillo! ¡Pero ahora todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magnin no está! ¡Séngel, hazme reír! ¡Siste pato! ¡Nadie se reirá de mí! ¡No! ¡Bruma! ¡Rentacere! ¡Sí que eres tonto! ¡Se lo debes a tu padre o a tu madre! ¡No es estúpida y fea! ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada sobre mi madre! ¡Eso es cierto! ¡Pero a ti voy a conocerte muy bien! ¡Porque vas a ser mi nuevo hermano! ¡Y eso será en cuanto mate a tu padre! ¡Basta ya! ¡Vaya! ¡Parece que lo he roto! ¡Retrocede! ¡No! 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 ¡Esto no ha acabado! Hermano, el chico. ¡Suscríbete al canal! Hermano, el chico. Puedes vincir ser todo lo que no es. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo... un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. ¡Puedes invаньarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tengo el corazón No necesito nada más Es todo Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos Zeus ¿Zeus? Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí ¿Entendido? Y hasta aquí el vídeo Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos O bien quieres conocerlo un poco mejor Así pues, te invito a que veas Todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje Como animaciones, doblajes Y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más Resultas ya en el canal Sé un buen semidios y espartano Suscribiéndote a un canal Que de verdad es fan de Kratos Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War Son Kratos vs. Hull El resumen completo de God of War Y el cómic de God of War En serio, no te los puedes perder No son épicos Son Kratos-ticos Pero esto es algúnunity que no puede perder Por lo que vas a empezar Porque yo se adelante